La instalación en San Rafael de una tecnología que de alguna manera lo que hemos vivido en este tiempo de mucho trabajo agrícola, hemos identificado que tenemos que ir camino a la tecnología de todo orden, ya sea para protegernos de la helada como protegernos del granizo, que esto no es un problema de un gobierno, es un problema de lo que es el cambio climático, de lo que los mercados están exigiendo frutas y verduras de alta calidad. Entonces, bueno, para eso hemos diseñado un sistema de túneles en altura, que es un túnel que tiene 3 metros en su punto máximo en esa curvatura del túnel, unos 3 metros, luego va una cobertura con nylon, con una capa de nylon, que permite ampliar el ciclo productivo, empezar antes en primavera y terminar más tarde, ya entrado el otoño. Esto es importante porque se puede hasta duplicar las producciones en función del tiempo, mayor tiempo que tenemos para el desarrollo de los cultivos. Y luego arriba de esto va la malla antiranizo.